Lucho, y ya próximos a concluir este tiempo de la Pascua, tenemos hoy la bella solemnidad de la ascensión del Señor. El regreso definitivo a la casa del Padre, lo cual no es ausencia, sino la presencia plena de ese Jesús resucitado. Este Evangelio de Mateo tenemos que leerlo a la luz de este último capítulo. Las mujeres, después del encuentro con Jesús resucitado, van a anunciarle a los discípulos que Jesús ha resucitado y que los espera en Galilea. Es decir, este Jesús las hace a ellas anunciadoras para que vayan donde sus discípulos. Y los discípulos obedecen a esta palabra. No es la palabra de las mujeres, es la palabra de Jesús a través de ellas. Es muy especial porque no era comprensible en el mundo judío que unos hombres, unos varones, fueran a obedecer a estas mujeres para ir desde Jerusalén hasta Galilea. Pero, ¿cómo será la fuerza y la convicción de ellas al llevarles el anuncio de Jesús resucitado? Que estos hombres se ponen en camino y van a Galilea. Galilea es el lugar de ese amor primero. Galilea fue el lugar de la primera llamada. En Galilea ellos se encontraron con este profeta, que todavía no sabían bien quién era, pero que les fue llenando el corazón y los hizo discípulos. Y allá en Galilea ocurre entonces lo que hoy la iglesia solemnemente celebra. Que Jesús regresa a la casa del Padre, pero regresa no, como les decía, para ausentarse, sino para permanecer por siempre en el mundo a través de sus discípulos. ¿Y qué es lo que hace Jesús, Lucho? Indicarnos cómo debe ser su presencia en el mundo. Vayan, anuncien el Evangelio, bauticen, sanen, bendigan, multipliquen el pan, hagan el bien. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Yo estoy en ustedes por siempre hasta el final del mundo. Y es muy importante también, unido a eso, en la lectura de los hechos de los apóstoles, que será la primera lectura de hoy, cuando nos recuerda que ellos, de alguna forma simbólica, vieron cómo fue Jesús ascendiendo. Y ellos se quedan como mirando al cielo, y los ángeles dicen, ¡Ey! ¿Qué hacen mirando allá arriba? ¡Es abajo! O sea, no se pueden quedar mirando al cielo y contemplando, como Carlitos decía ahorita, no es la ausencia del Señor, sino la presencia en el corazón, en la vida de nosotros. A veces nosotros quedamos mirando al cielo esperando que lleguen las bendiciones, esperando que lleguen los milagros, esperando que esta petición se cumpla, esperando que lo uno pase. No. Quizás nos podemos quedar mirando al cielo y se nos está pasando la vida. Es en el anuncio, vayan, hagan discípulos, es decir, caminen juntos, sean hermanos, acompáñense, sean comunidad, sean familia. Es decir, renueven esa fe. Es caminando en la vida, es paso a paso, es construyendo, es yendo hacia esa meta, donde los sueños y los milagros se hacen una realidad. Porque a veces, por esperar el milagro que pido, pierdo los otros milagros que se están dando en mi vida. Esperando por decir algo que me llegue una persona. Pasan por mi vida muchas personas. Es que yo quiero así, quiero de esta manera. No. No es el querer nuestro. Es como Dios quiere que esa persona nos revele el rostro de Dios. Y que nosotros revelemos el rostro de Dios. Por eso la tarea de una persona que cree, de un creyente, de un cristiano, de un católico, católico, es ir. Porque es la misión a la que nos ha enviado Jesús. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos. Es decir, que hagan parte de esta familia de los creyentes. Vayan y comuniquen. Lo mismo que Carlitos decía ahorita, es que Jesús les dice, vayan, le dice a las mujeres, díganle a mis hermanos, que voy al Padre mío, al Padre suyo. Es decir, que ese ir sea la tarea de hoy. Es ir con Jesús. Es saber que Jesús está en el corazón de cada uno de nosotros. Y aquí, en la fuerza del Espíritu Santo, que es la que nos mueve también, siempre esa palabra estará dispuesta, siempre será oportuna. Pero no es quedarnos mirando cruzados de brazos, sino actuando, viviendo y cumpliendo. Lucho, yo no sé si te ha pasado seguramente que sí, personas preguntan, bueno, Padre, pero ¿cómo fue eso realmente? Es decir, ¿de qué manera fue lo de la ascensión de Jesús? Ese detalle no está en el Evangelio, porque el punto no está ahí. Es decir, confesamos, profesamos plenamente, que Jesús ha ascendido a la casa del Padre, y que está a la derecha del Padre. Pero no es una cuestión fenomenológica, sino una fuerza que nos mueve a realizar lo que Él nos pide, lo que Él nos indica, y lo que Él hace posible a través de nosotros. ¿Cómo no creer yo en esta palabra si lo ha hecho Jesús en tantas personas? Tantas personas me han anunciado a mí a Jesús resucitado. Me han dicho que debo ir a Galilea, al lugar del primer amor, del encuentro. Me han dicho que debo caminar, que no me puedo quedar estático. Es que la ascensión del Señor significa que el Evangelio no es una cosa rastrera, que nos deja postrados. No. La ascensión de Jesús significa que nuestros pensamientos deben ser altos, que nuestros proyectos deben ser sublimes, que nuestra vida debe ser siempre para dejarnos levantar y levantar a otros. Que juntos vamos ascendiendo, que juntos vamos de camino, que juntos nos acompañamos porque la fuerza de Cristo resucitado habita en nuestros corazones y hace entonces que nos levantemos. Él nos levanta, Él nos asciende, Él hace posible todo lo bueno y lo mejor en nuestros corazones. Y yo siento que ese camino con Jesús siempre, Él nos iguala en el amor y eso es fundamental. Ni mirando para arriba podemos caminar porque nos estrellamos, ni mirando para abajo tristes y acongojados porque también nos estrellamos. La mirada puesta al frente, en ese horizonte de esperanza que es Jesús. Hermanos, es mirar a Jesús, es seguir a Jesús, es dejarnos guiar por sus pasos, es dejarnos guiar por su palabra. Recordemos por allá cuando celebramos el buen pastor, reconocer esa voz de Jesús. lo vimos también cuando celebramos todo el pan de vida, cuando recordamos también toda esa experiencia. Hermanos, es ir mirando siempre el camino que ha marcado Jesús. Y es mirarlo con decisión, con dedicación, con entrega, porque es que hermanos, para qué ir tristes por el mundo cuando sabemos que Jesús es una alegría. Cuando no tenemos esperanza, tenemos que volver a recordar la resurrección. Cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, cuando estamos abatidos, tenemos que recordar lo que le dice Jesús a María Magdalena, cuando la llama por su nombre, cuando ella lo reconoce y le dice Maestro Raboní. Hermanos, cuando estemos en esos momentos, es reconocer a Jesús, al Jesús resucitado, que no se quedó estático e inmóvil en el cielo, sino que es dinámico en el corazón. Por eso, esta fiesta de la el regreso de Jesús al Padre es la promesa. Y Él nos está también preparando ese camino. Él nos está marcando la vida. Qué bonito imaginar a Jesús junto a Dios, el Espíritu que nos da la vida como una forma gráfica y pensar que está acompañándonos, que nos cuida, que es nuestro custodio. Hermanos, porque eso embellece también la fe. Por eso, hermanos, en esta fiesta sentamos que Jesús eleva nuestro corazón al Padre, lleva nuestra vida, nuestras intenciones al Padre y se hace uno en el amor. Los invito para que hagamos oración esta palabra y para que la oración y la palabra sean vida. Este Sirio Pascual nos recuerda que Jesús es la luz del mundo. Nos recuerda que Él es el principio y el fin. Nos recuerda que Él está en esta historia, en nuestra historia. Nos recuerda que sus llagas son fuente de salud, que Él ha resucitado, que está a la derecha del Padre y que está por siempre en nuestros corazones. Le pedimos a Él que nos bendiga y bendiga a nuestras familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucho, se acerca el día de nuestro Congreso de Espiritualidad que vamos a tener con el deseo de obtener unos recursos para poder hacerle mantenimiento a la fachada principal de nuestro Templo Parroquial que es patrimonio de la ciudad de Pereira y de los Carmelitas en Colombia y también para las obras sociales que realiza nuestra comunidad. ¿Cómo vamos con las inscripciones? ¿Cómo va la motivación de la gente? Bueno, yo los veo un poquito fríos. De pronto es porque como están esperando la fecha, no, no esperen tanto porque de verdad primero es un apoyo que ustedes nos dan de verdad porque de todas formas esos gastos siempre son altos y también tenemos que buscar la manera. Además, es un lugar muy lindo, es una fachada muy especial y es emblema también de los Carmelitas acá en Pereira. Entonces, yo los voy a invitar para que compren sus boletas, vale 60 mil pesos, será en el Hotel Mois, en el Salón Zapan, el día de junio de 2 de la tarde y a 7 de la noche. Vamos a tener una jornada eucarística muy bonita, muy especial y necesitamos su colaboración y los que están por fuera también lo podrán ver a través de nuestra red de YouTube pero solamente para los que están fuera del eje cafetero porque entonces muchos de Pereira no dicen no, yo lo veo por internet, la idea es que los que están por fuera también lo puedan ver, se vinculen a esta obra, nos apoyen y vivamos ese alimento eucarístico que nos da el Señor. Entonces, ya saben, muy atentos a nuestras redes sociales para que allí obtengan toda la información y también acerquense a nuestra parroquia, aquí estamos vendiendo las boletas. Gracias. Gracias. Gracias.